Este mismo día fue cuando grabé lo de Prichos y de una vez quise grabarles lo de Waldos No son muchas cosas como en Prichos y quiero aprovechar de una vez el día de hoy Para poder subirles muy pronto este video antes de que sea el día del amor y la amistad Y ustedes vayan a Waldos a darse una vuelta Y yo soy Elaine, si estás por primera vez en este canal te invito a que te quedes al final de este video Y él es mi perrito Wally, ya muchos ya lo conocen Y voy a comenzar por mostrarles la taza de Snoopy Y la verdad, si la estás lave y lave no creo que se le caiga tan fácil el dibujito Me encantó mucho, había otro diseño pero a mí me encantó muchísimo esta taza Desde que la vi y que esa me la voy a llevar Y pues esta tacita la puedes encontrar en Waldos Algo que también vi en Waldos para tus amigos, para tu novio Estas cajitas metálicas de varios diseños Y pues todas traen galletas de mantequilla Este es de Snoopy, compré varios Esta de galletas Todas traen galletas de mantequilla Ahí está el rey, sorry Compré este Vienen las cajitas metálicas como chiquitas Pero estas yo las voy a utilizar para guardar varias cositas que tengo en casa Este me gustó mucho Este Waldos es el que está en revolución Fue donde encontré todas estas cajitas metálicas Todavía las llegué a encontrar porque en algunos Waldos ya no veía Fui al de División del Norte y ahí ya no, no sé si estaba vacía la tienda o a lo mejor ya fui demasiado tarde Porque casi no había cosas del 14 de febrero Estas costaron $25 pesos y la verdad se me hizo muy bien de precio Porque no nada más es la cajita, es la cajita y trae galletas adentro Este buzón lo compré también en Waldos Creo que este costó $40 pesos, la verdad no recuerdo bien $39.90 creo que costó, no recuerdo muy bien Y es un buzón como los que venden en pechos me parece Bueno ahí yo guardé mis audífonos Había otro diseño, otros dos diseños Y yo me traje este rosito Como pueden ver, a mi me encanta el color rosa Este botecito de la pantera rosa la verdad a mi me encantó Tanto en color, tanto en imagen Y era muy bonita la pantera rosa La impresión viene de buena calidad Y esta es una alcancía, pero yo la voy a utilizar ya sea para guardar dinero O para otras cositas que tengo en casa ¿Cómo la ven? Me ve hermosa Son como los botecitos que venden en pechos Nada más que este sí costó un poquito más elevado que en pechos Los empechos están en $20 pesos Pero esta sí está con $39.90 me parece O en $49.90, no recuerdo muy bien Pero esta la llegas a encontrar en Waldo Estos son sellitos que también encontré en Waldo También es del amor y la amistad Y vienen así, los sellitos De corazón, labios y de wifi ¿Lo vieron? Tienen tres sellitos Estos me parece que costaron $10 pesos ¿Se acuerdan del pizarro que les mostré de pechos? Uno de corazón Y traía un gis Estos gises los compré ahí en Waldo Y vienen de varios colores Como pueden ver, azul, rojo y blanco Y estos gises los llegas a encontrar en Waldo Y hay de varios Yo los escogí de colores Pero puedes escoger los de blanco Y esta es la segunda opción Y ahora encontré Estas chanclas de Snoopy Estas sí están en $39.90 $40 pesos Estas veladoras Las velas de Waldo La verdad Sí las recomiendo muchísimo Esta es como de mango Esta ya La había comprado desde hace mucho Y esta es de cereza Todas las veladoras que venden ahí en Waldo Sí las recomiendo Porque en cuanto las enciendes Empieza a oler como la habitación donde tienes la veladora Esta la tengo en el cuarto de mi casa Y pues sí te llena como toda la habitación Y pues sí te llena como toda la habitación Estas de cerezas Y también compré Estas son velas flotantes También en Waldo Esta me huele como a viejito Como a perfume de viejito Huelen rico Pero creo que prefiero las que son como cítricas También les quiero mostrar Este lo compré en Waldo No sé si lo lleguen a encontrar Porque este sí lo compré Como a principio de mes Me gustó mucho este diseño Había en blanco y en negro Ya en cuanto las ponga en mi casa Con las fotos Se las voy a enseñar Cómo es que quedaron Y también en Waldo Me gustaron Dice que vi estas No sé si sea Bueno son charolas de plástico Las puedes usar para tu fruta Las puedes usar para dulces A mí me gustaron mucho Son como de acrílico Y esta Como un besito Son estos dos modelos que habían Estas todavía Llegué a ver varias En el Waldo es de revolución Todavía llegué a ver varias De estas charolas Ya había visto en videos anteriores Estas lamparitas O estas figuras con luces Y tuve suerte Porque el día que fui a Waldo Ya hay pilas Les voy a apagar un poquito esto Para que ustedes puedan ver ¿Me vieron? Ouch Este tuve Les digo que tuve suerte Porque este estaba botado Hasta abajo Y estaba así como Así chueco Era el único Y les pregunté Que si tenían más de estos Porque yo llegué a ver Que había en rosa Y en rojo Y había en otros Como flamingos Y la verdad Yo nunca los llegué a ver A ningún Waldo Hasta ese día Que llegué a ir Al de revolución Y ese estaba botado Y si se fijan Está como chueco La parte de aquí abajo Tengo como que Meter bien el dedo Pero bueno Aún así me lo traje No sé si ya Tenía las pilas Pero Este sí lo Así venía ya Con las pilas Nada más le dije A la chica Que si me lo podía Mostrar Si prendían las luces Y pues sí No hay falla Nada más Meto como que la uno Y le jalo Y ese día Yo vivía Algunos cojines Y le pregunté A la chica De ahí Que si tenían Más cojines Aparte de los Que tenían En exhibición Tuve suerte Porque Abrieron la caja En ese momento Y estaban todavía Estos cojines Y como estaban Todavía en su bolsa Le dije Que si me lo podía Dar en la bolsa Para que no se Manipularan tanto Estaba este Detrás De su etiqueta Y de la parte de atrás Vienen de buen tamaño La verdad Vienen del tamaño De un poco Normal Están suavecitos Y algo que descubrí Es que Se pueden lavar De aquí abajo Tiene un cierre Aquí abajo Ya vieron Por si tú quieres Lavarlo Por si tú quieres Cuando ya se te ensucien De aquí abres Y adentro Trae el otro El cojín Lo que hice Ya vieron Y pues Compré esos Tres cojines Estos Están en 99 pesos 99 con 99 Cada cojín Y que creen Ahora que fui A Waldo's Pero el de Tezontle Encontré Este cojín Negro Con corazones dorados Y Apenas acabo de ir Y quedaban Otros dos Por si quieren Darse una vuelta También algo Que encontré En esa tienda De Waldo's Fueron Estos Tracicitos Para Los peluditos Este Se lo compré A mi gatito Toti Pero le quedó Como de ombliguera Esta era la más grande Y mi gatito Pues Enobio Y pues Si le quedó Como Chistosa Pero creo que Se le va a quedar A mi gatita Luna A ella si le quedó Bien Este modelo Venía Y otro modelo Que ahorita Les voy a enseñar Se los va a modelar Luna Y este modelo Había también Ahí en Waldo Y como pueden ver A Luna Si le quedó Como bonito A Luna Uy Es que No, no Me está Uy Mijo Me enociado Yo creo que Lo voy a poner aquí A ver si lo pueden Ver ustedes Una Mamachita Estos adornos Que puse aquí De fondo Para Mi canal Esos también Los encontré Ahí en Waldo La verdad Yo no lo busco Tanto por el día Del amor Y la amistad Sino para Ponerlo así Como de Fondo Ya por último Les voy a mostrar Este vaso De Kiss Me Tengo otros dos vasos Pero eso ya los tengo En mi casa Es de la pantera rosa Y de Peanuts Y pues Ya me verán En los videos Cuando esté grabando Y ya estoy Y ya estoy en casa Y les voy a mostrar Este que quedaba pendiente Que es el de la pantera rosa Como pueden ver Está bonito el vaso Y su popote rosa Pero ahora se me olvidaron Los otros dos vasos En casa de mi suegra Y ya se los mostraré Próximamente En otros videos Y pues este es el vaso De la pantera rosa Y este lo compré Hace tiempo Y pues ahora sí Hemos llegado al final Del video Por aquí les vamos a dejar Nuestras redes sociales Por si quieren ir a seguirnos Si te gustó este video Darle like Darle like Perdón Y no olvides Darle a la campanita Para que te notifique En cuanto hayamos subido Un video Y no olvides Suscribirte Por si no estás suscrito En el botoncito De aquí abajo Es totalmente gratis Los queremos mucho Y hasta pronto Miau